Es fortalecer el papel de los convenios colectivos, deteriorado por efecto de las dos últimas reformas laborales, y dar una salida a la ultraactividad de los convenios. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en estas tres cuestiones, yo auguro que habrá un acuerdo de negociación colectiva para un periodo, no menos de tres años, debería ser que dé estabilidad a las relaciones de trabajo en las empresas y, por lo tanto, ayude, contribuya a facilitar ese cambio de ciclo económico. Y el Gobierno tiene que mandar una señal a través del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional ha perdido, en los últimos años, 5,8 puntos de poder adquisitivo, 3,6 de ellos en los dos años de gobierno del Partido Popular y los otros 2,2 en el último gobierno del Partido Socialista. Nuestra propuesta consistirá en que, en lo que queda de legislatura, se recuperen esos 5,8 puntos de poder adquisitivo por el salario mínimo interprofesional. Vamos a ver si es cierto esto que ahora ya se viene afirmando, un año después de que el sindicato lo empezase a plantear, de que los salarios tienen que mejorar en nuestro país. ¡Gracias!